Feliz Domingo para todos. La lectura del Evangelio de hoy presenta muy en el centro la palabra cruz. Cristo define su manera de ser Mesías precisamente como abrazar la cruz y define el discipulado cristiano como tomar la propia cruz. La frase explicativa que nos da el Señor es esta. El que quiera conservar su vida la perderá. El que la pierda por mí y por el Evangelio la encontrará. Esa manera de hablar, ese lenguaje semita, fuerte, casi diríamos brusco, resulta a veces difícil de entender. Por eso propongo que tomemos otras dos palabras para expresar el significado de lo que nos enseña Jesús. Tomemos la palabra retener y tomemos la palabra ofrecer. ¿Qué tal si empezamos a entender las palabras de Cristo de esta manera? Los que pretenden retener, los que pretenden aferrarse, los que pretenden protegerse encerrándose, al final se asfixian, al final se encarcelan, al final se sepultan. Por el contrario, aquellos que abren su puerta, aquellos que saben ofrecer, aquellos que comparten y sobre todo, aquellos que confiando en Dios se donan a su voluntad y a sus planes, esos tienen una continuidad, esos tienen un camino, y en ese camino finalmente hayan la plenitud. A mí me parece que esos dos verbos, el verbo retener y el verbo ofrecer, nos enseñan bastante sobre lo que Cristo quiere de nosotros como discípulos. Aplícalo a las cosas buenas que has recibido, aplícalo a los talentos que tienes, aplícalo al bien que puedes compartir con otros. Piensa, por ejemplo, en algo tan sencillo como una sonrisa. La sonrisa retenida no te hace bien a ti ni al prójimo. La sonrisa ofrecida lleva un pequeño bien a los demás y trae un gran bien a tu vida. El conocimiento que tienes y que puedes compartir. O también, tu tiempo, que es uno de los tesoros más grandes que todos tenemos. El tiempo retenido, es decir, ese gastar la vida únicamente en sí mismo, termina convirtiendo la misma existencia en una especie de prisión aburrida y asfixiante. Por el contrario, cuando aprendemos a gastar nuestro tiempo también en otros, cuando, entre comillas, perdemos el tiempo, por ejemplo, escuchando a otros o brindándoles aquella palabra que quizás puede ser el consejo apropiado, ese tiempo que entregamos se convierte en nuestro verdadero tesoro, en el que le da significado a nuestra vida. Tal es la propuesta de Jesucristo.